Información ofrecida por CUC Dicen que el dulce es una de las grandes tentaciones a las que se tiene que enfrentar el ser humano, pero es una de las tentaciones que ve con buenos ojos la Iglesia. De hecho en los conventos de España, y en especial en los de León, se crean algunos de los manjares dulces más sabrosos que se pueden probar. El objetivo que se marcaron hace tres años en Gradefe fue conglomerar todos esos pecados dulces permitidos en torno a la joya más preciada, el Monasterio de Santa María la Real, para celebrar la primera Feria de Dulces de Convento, que en este 2018 cumple su tercera edición. Hasta la localidad leonera se han acercado religiosas de 31 conventos distintos que han deleitado los presentes y curiosos con sus dulces en los 19 stands disponibles. En Gradefe se han logrado reunir dulces de tres conventos leoneses, pero también han llegado desde todas las provincias de Castilla y León, de otras comunidades, e incluso de la Abadía Benedictina San Vicente de Chantel, de Francia. La curiosidad y el buen gusto en el paladar han sido dos de los motivos que han movido a cientos de personas hasta Gradefe para degustar estos dulces celestiales, que una vez más vuelven a triunfar a orillas de Lesla en una feria que crece año a año y que ya es una cita marcada en el calendario. ¡Ya me imagino que pasamos todos! ¡Gracias! ¡Hasta la wiem! Gracias por ver el video.